Ahí va el tiro libre, se estarán lamentando de haber regalado ese tiro libre tan peligroso y ahora demuestra por qué era peligroso. Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol. No es de extrañar, le pega como los dioses. Termina siendo un golazo Mario, pero tenemos que hablar del arquero, ¿no? Por lo menos mejor parado pudo haber estado.